Toda una vida Estaría a tu lado No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría a mi mando Te estaría cuidando Cómo cuido a mi niña Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres de mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Me estaría a tu lado No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me cansaría No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres herida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Te quiero junto a ti Toda una vida Te estaría a mi mando Te estaría cuidando Cómo cuidando Cómo cuido a mi vida Que la cuido Por ti No me importa No me importa Te estaría cuidando